La justicia y es que el representante legal de la familia de Anibel González, abogada que fue asesinada por su expareja en San Pedro de Macorís, asegura que en los próximos días serían apresadas varias personas para ser imputadas por el caso. Paola Ledesma en directo nos tiene más detalles. Paola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La información la ofreció el abogado José Vázquez, quien aseguró que con la investigación que han estado desarrollando las autoridades tras la muerte de Anibel González, esta ha estado aflorando un sinnúmero de informaciones que no eximirían penalmente a los fiscales que actuaron en este proceso. No creo que el único imputado en este caso con esa firma sea este abogado. Por ende, no se exime de responsabilidad a los fiscales, ¿usted entiende? Aún no creo que sean eximentes de responsabilidad, ni penal ni civil. Hay una situación ahí en la cual ellos están involucrados de manera directa. Se espera que esta tarde el Ministerio Público solicite prisión preventiva como medida de coerción contra el profesional del derecho, Chanel Aponte, quien representó al empresario de muebles de Asmil Fernández en el acuerdo y que alegadamente fue la persona que habría falsificado la firma de la OCCISA para obtener así su libertad. Anibel no está en el país, está fuera del país. Esto da telas por donde cortar. Entonces, luego, lo que sucede es que cuando verificamos la firma de ella, vemos algunas incongruencias. Hay que buscar los principales actores del acuerdo y ver con cuáles... Entonces, se empieza a hacer una investigación con las letras de esas personas hasta que luego se hace el cruce y se determina que ciertamente da positivo uno de ellos. Se recuerda que por este caso está bajo medida de coerción Francisco Taveras, su puesto responsable de facilitar el arma con la que Fernández disparó a Anibel. Mientras están suspendidos de sus funciones los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Morales Hernández, el primero, quien fuera titular de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, y la segunda, la encargada de la Unidad de Violencia de Género y Atención a Víctimas. Tenemos la forma en que entró. Él no entra motus propios, él representa un bufete. Entonces, ahora hay una apertura de investigaciones que se va a determinar cuál es la responsabilidad de cada quien en este proceso. Anibel González fue asesinada el 31 de agosto y debemos de decir que tras su muerte dos niños quedaron en la orfanda. De mi parte es todo. Ahora yo retorno al estudio.